Yuliana Bindi, animadora 3D. Yuliana es colombiana y está trabajando actualmente para MPC Films en Londres. Graduada de la Universidad de los Andes como diseñadora y con una maestría en animación y efectos visuales en Academy of Art en San Francisco, California. Su trabajo incluye películas de Disney que tienen diferentes estilos, donde anima personajes y criaturas. También ha trabajado para series de televisión de Nickelodeon, Disney Channel. Yuliana utiliza la animación como un medio para comunicar emoción y traer sensibilidad a su audiencia. Ella es la speaker que nos va a acompañar a continuación. No se vayan, que esto va a estar buenísimo. Y antes de que ella suba, queremos agradecer nuevamente a nuestros aliados, nuestros principales aliados en Colombia 4.0. Son Atlantic Connect, Construyo Back, Team Tune, así como Alcaldía de Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Telecaribe, RTBC, SENA y Corferias. Quienes nos han permitido dar alcance en la región para seguir haciendo de este encuentro digital y de Economía Naranja el más importante del país. Cuéntenos hasta ahora cómo ha sido la experiencia. ¿Les ha gustado? ¿Sí o no? Pues no parece. ¿Sí o no? Sí. Ok, por eso vamos a seguir ahora con Yuliana, que ya está aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bienvenida a Barranquilla y a Colombia 4.0. Bueno, hola a todos. Me voy a acomodar un momento. Gracias. Por ahora todo está funcionando. Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Yuliana Bindi y pues como ya les dijeron, soy animadora 3D. Muchísimas gracias por venir a todos. Hoy les voy a hablar un poco de cómo fue mi sueño de convertirme en animadora 3D. El viajecito que hice. Pues yo para darles un poco de contexto, que ya lo dieron, pero he trabajado en series para Nickelodeon, para Disney Channel, para la BBC y en este momento que estoy trabajando en MPC Films, que es una de las empresas de efectos audiovisuales más grandes del mundo. Han hecho El Rey León, han hecho El Libro de la Selva y en este momento me encuentro trabajando con ellos para un proyecto de Disney, que se llama, bueno, trabajé para uno que se llama The One and Only Ivan y ahora estoy trabajando para un proyecto secreto con ellos. También he tenido la suerte de trabajar en La Noria, que fue un corto que hizo Carlos Baen, animador de Pixar. Y pues nada, ese ha sido mi recorrido por ahora. Soy de Bogotá, de la nevera, y pues en este momento vivo en Londres, llevo viviendo en Londres hace dos años, lo que me hace resistente al agua, ya que llueve en todos lados. Y pues llevo viviendo por fuera de Colombia alrededor de unos siete años, en Londres llevo viviendo dos años, también vivo en Dublín y pues así es como funciona la industria, realmente uno se tiene que mover para todos lados porque los estudios están ubicados en diferentes ciudades. Pues Colombia nada a morir, definitivamente, pero aunque me encante Colombia, pues acá hace diez años definitivamente no había industria, no había industria para nada y eso significó que cuando yo me gradué del colegio, pues tenía básicamente tres opciones. Habían unas honorables y respetables, que era administración de empresa, derecho, ingeniería, eso era respetable. O estudiar diseño, que era como, uff, no, ¿cómo así que vas a estudiar diseño? Pero pues enamorada de la animación y a mí me encanta empujar límites, decidirme por el lado oscuro de la fuerza y estudiar diseño, nada, todo tratando de seguir mi sueño y convertirme en animadora, fue un momento difícil porque no había recursos, no había información, no sabía dónde estudiar animación, no sabía para dónde coger, como les dije, no había recursos y en mi vida yo había tomado una clase de arte, yo quería ser animadora pero yo no había tenido una clase de arte nunca en mi vida, o sea, mi conocimiento de arte se basaba en garabatos y círculos que hacían en las esquinas de los cuadernos cuando estaba en clases de química y de física, de resto, arte para mí, nada. Entonces, como no había animación en Colombia por ningún lado, después de darle muchas vueltas, pues decidí estudiar diseño en la Universidad de los Andes. Estudiar diseño definitivamente no fue fácil, como todos mis profesores me lo hacían creer y de alguna manera me sumergí en él, que olvidé un poco mi camino. Después de tres años exitosos dentro de mi carrera, me encontraba súper bien en mi zona de confort, la verdad, y pues mi sueño de convertirme en animadora estaba más lejos que nunca. Así que en ese tiempo uno de los primeros SIGRAF, que estaba pasando también con Colombia 4.0, esto fue hace diez años, estaba pasando en Bogotá, así que yo hice lo único que una persona cuerda puede hacer. Capé tres días de clase para ir a la conferencia, ahí están mis responsabilidades y yo definitivamente salí corriendo porque quería estudiar, pues quería ver qué era todo esto de animación y pues corrí por mi etiquete y llegué a SIGRAF, me acuerdo que fui la primera en la fila, lista para aprender de animación y pues la verdad que mi mente explotó, fue una locura. Gente de todos lados, increíble gente, increíble talento, una diversidad impresionante, estudiantes, cortos animados, desarrollo de herramientas tecnológicas, gente de todos los lugares del mundo compartiendo arte, compartiendo cosas, compartiendo animación y definitivamente esta experiencia cambió mi vida, mi sueño era ser animadora y se me había olvidado un poco en el camino, así que agarré toda esa motivación y me devolví a la universidad y perdí el semestre. Entonces, en esa conversación familiar, pues las cosas estaban muy claras, mi sueño era ser animadora y no diseñadora. Entonces, pues hice un trato con mi familia en donde digo, me graduó porque ya iba a más de la mitad y me pude ir a estudiar a Estados Unidos animación. Con esa motivación, ahí sí, definitivamente me gradué con honores en la Universidad de los Andes. Así que bueno, acá es donde realmente empieza mi camino. Fui a mi primera clase y cuando fui a mi primera clase en Estados Unidos, fue bien rápido que me di cuenta que entre más aprendía, menos sabía. La dificultad del inglés era terrible y escuchar términos que de verdad no sabía o no estaba enterada, fueron unos dos años bien difíciles. Y la verdad es que la animación o convertirme en animadora ha sido una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida. Cuando me llamaron a hacer esta charla y hablar de mi trayectoria, habían muchas cosas de las cuales pude hablar, pero al final decidí que voy a hablar de cómo la animación más que una carrera se convirtió en mi estilo de vida, en quién soy yo y cómo una dependió de la otra y sin una no puede haber la otra. Así que bueno, dividí esta charla en tres viñetas, construyendo un sueño. Es el tema en general, luego voy a hablar de construir una fundación, luego voy a hablar de construir animación y tres, construir comunidad, definitivamente construir. O sea, yo no tenía, como les dije, no tenía conocimiento de absolutamente nada y he construido mi carrera desde el piso y por eso creo que construir es una palabra clave que estoy utilizando hoy. Pues voy a dividir, entonces vamos a empezar construyendo una fundación, voy a dividir esto entre lo práctico y lo emocional. La verdad es que entrenar la mente y el cuerpo se convirtió en una de las partes más importantes de mi vida y pues aunque me parece que hay que tener una fundación de trabajo, de trabajo duro y de ética de trabajo fuerte, de pronto es un poco más importante tener una fundación personal para seguir adelante con todos los retos que se le presentan a uno. Animación es concentración, esto es una camiseta que anda por ahí, la he visto 800 veces y es algo que simplemente se me queda en la cabeza, si uno quiere animar tiene que estar completamente concentrado para poder rendir y para poder sacar el resultado que uno espera. entonces para mí crear una rutina para generar esa concentración se convirtió en algo completamente importante, una de mis prioridades. Este es uno de mis horarios que yo tenía cuando era estudiante y está lleno de cosas, pero es algo que les quería mostrar porque muestra básicamente cómo establecer metas, tenía ciertas metas de lo que quería aprender, tenía ciertos logros, que eso es importante, tenía ciertos objetivos y lo pongo alrededor de mi vida dependiendo del tiempo, hasta, mejor dicho, hasta tenía la ducha planeada. Y aunque esto es algo que no cumplo realmente al pie de la letra, es algo que me mantiene organizada, es algo que me mantiene concentrada en mis metas y en mis logros y es algo que tengo. Si pueden ver, digamos, ahí está el hecho de tocar la guitarra y como les dije, hay muchas cosas que no cumplo, tocar la guitarra ha estado en mi horario desde hace cinco años, si me ponen una guitarra enfrente no tengo ni idea de cómo tocar una guitarra, pero pues muchas cosas sí trasladan. Con respecto a esto, pues está el hecho de crear hábitos saludables dentro de uno y es lo que yo trato de hacer. Y acá entonces entro a la práctica versus el talento. Muchas veces nosotros entramos y vemos a gente haciendo lo suyo y nuestro primer instinto es decir, uff, esa persona tiene un talento, es que es muy de buenas, se pasa. Es que uno es muy de malas porque es que yo no nací con ese talento. Y la verdad es que para mí el trabajo duro es necesario. El talento es directamente proporcional al trabajo. Y eso es algo que yo he aprendido. Detrás de todo ese talento que uno ve, realmente hay horas y horas y horas de trabajo, horas de práctica. Así que definitivamente para mí creo que el talento no es absolutamente nada sin la práctica. Ahí entra la fábula de la tortuga y la liebre, que si no la conocen es básicamente la liebre y la tortuga, quieren una carrera y la liebre se relaja porque sabe que es muchísimo más rápida que la tortuga y pues va y se duerme. La tortuga sigue, le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando, hasta que al final pues como la liebre se durmió, la tortuga ganó la carrera. Y eso es básicamente una historia que me puede representar a mí y a muchísimas de las personas que conozco trabajando en la industria. Este gif representa exactamente mi vida en la animación. Yo no tengo talento, yo soy terca, sigo trabajo, trabajo duro por lo que quiero y contar historias es lo que me motiva y sigo trabajando duro todos los días para lograr hacer lo que quiero. En la universidad íbamos de 8 de la mañana a 12 de la noche, estábamos todo el tiempo animando y de ahí uno hace amigos y esos amigos son los que están también al lado de uno y al final son los que se gradúan para tener trabajos. Y por eso pues es importante subirse y seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando y va a haber muchas veces que uno se va a caer y va a haber muchas veces que muchísimos errores que uno va a cometer, pero nada, pues práctica, práctica y más práctica y seguirle dando. De verdad que esto se puede repetir todo el día y no va a igualar a las veces que yo me he caído y me ha dado duro con respecto a la animación. Con eso entonces entro digamos un poco a lo emocional, meditar se convirtió en una parte súper importante para mí. Headspace es una aplicación que yo utilizo, que son 10 minutos de meditación al día, eso calma mi mente, Headspace no me está haciendo sponsor, lo prometo, pero hay un montón de aplicaciones que pueden bajarse o internet, YouTube, pero me ha ayudado, creo que es importante decirlo porque me ha ayudado no solo a tranquilizarme, a tranquilizar un poco la ansiedad, a tranquilizar un poco ese miedo, sino que me ha ayudado a conectarme conmigo misma y qué pasa cuando me conecto conmigo misma y cuando estoy tranquila, mi arte es mejor, mi arte fluye y mi arte es más único y es más original, entonces es algo que yo recomiendo. Dentro de eso también entonces ya hablamos del trabajo duro, hay una palabra que también es completamente necesaria y esa palabra o ese concepto se llama balance. Yo he encontrado que encontrar motivación dentro de pilas y pilas de trabajo no es la mejor opción, hay que tener una vida, ¿cierto? El director Brad Bear de Los Increíbles de Ratatouille dice, la animación se trata de crear la ilusión de vida y no se puede crear una vida si no se tiene una vida, entonces es importante salir afuera y… salir afuera valga la redundancia y ver la variedad del mundo, ver lo que nos rodea, qué inspiración hay por todos lados, hay cosas nuevas, el mundo está lleno de colores, de texturas, de gente en todas las esquinas, de culturas, simplemente hablar con alguien acá es ya completamente inspirador, así que yo creo que hay que salir y estar despiertos, abiertos y atentos a lo que es el mundo para poder ponerlo después en lo que decimos el arte. Acá entonces voy a leer una frase de mi filósofo favorito, que es el Chef Gusteau de Ratatouille y bueno, voy a cambiar cocina por arte, aunque la cocina también es un arte, el buen arte viene del corazón, se debe tener imaginación y coraje, jamás dejen que nadie defina sus límites por venir de donde vinieron, el único límite es tu alma, lo que digo es verdad, cualquiera puede cocinar, dibujar, modelar, reguear, pongan lo que necesiten, pero sólo el valiente, sólo el que sigue intentándolo, es el que va a ganar. Así que acá entonces voy a mi segundo punto de que es construir animación, cuando yo llegué a la universidad, como les dije, la verdad es que yo no tenía ni idea de que era animación, o sea, yo quería hacerlo todo, yo quería dibujar, diseñar, hacer ambientes, diseño de personajes, luego quería reguear, quería modelar, quería hacer las texturas, quería renderizar y tomarme una cerveza mientras lo hacía, yo quería hacerlo absolutamente todo, pero la verdad es que para trabajar para una grande empresa hay que masterizar algo y para masterizar algo uno se demora más que una vida, como les digo, son horas y horas de práctica en donde uno se tiene que concentrar y acá entra digamos lo que estaba hablando de prioridades, para mí mi prioridad y mi meta era trabajar en una compañía grande de efectos visuales o de animación y porque esa era mi meta, decidirme y enfocarme en animación, pero digamos si hay personas que su meta es trabajar en estudios pequeños y hacer de todo, pues hay otro tipo de ambientes para eso, pero va a ser más difícil, hay personas que lo hacen, yo no soy una de esas personas, que logran masterizar absolutamente todo, entonces ya depende del logro o de la meta que ustedes se fijen. Les voy a hablar entonces un poco acerca de cómo se hace una película de animación o el pipeline que nosotros seguimos en MPC, comienza entonces con la historia, la idea, luego se va la historia, se hace el diseño de los personajes, el diseño de los ambientes, todo esto que les estoy hablando son diferentes carreras, no es una persona que lo hace todo, es más, son 400, 500 personas que trabajamos en MPC, luego vamos a la producción, en donde están las personas que hacen las cámaras, las personas que hacen la investigación del pipeline, las personas que hacen el modelado, que es que esculpen el personaje dentro del software, luego hacen el texturizado, que pintan los personajes y los ambientes, luego se hace el rigging, luego que setean la marioneta para los animadores, luego va la animación, así que ahí en ese pequeño punto de la producción estoy yo, es lo que hago, soy animadora, y luego están los efectos visuales, el lighting, rendering y después se pasa a postproducción, donde básicamente se hace el compositing, los efectos 2D, la corrección de color, y después de 3 años y 400 personas, se tiene una película de animación, así que básicamente esto es lo que hacemos, como yo soy animadora, pues hoy les voy a hablar un poquito de mi área, que es animación, y les voy a mostrar un shot que hice para una serie de televisión de la BBC, cómo fue un poco mi proceso. Esta es la serie, la serie se llama Messi Goes to Kiddo, y bueno, mi día comienza recibiendo un shot, entonces es chistoso porque mi cara al principio, cuando yo recibo un shot, es de completa emoción, y ya después de trabajar un rato en él, pues esa es mi cara. Entonces entro a la idea y me dan los storyboards, recibo mi shot y me dan los storyboards, entonces les voy a mostrar los storyboards acá. Oh, one, two, one, two. ¿Es eso? Oh, God. People of Okidaho, as you know, I love art, and I also love the sea. So, I had a very clever idea, if I do say so myself, to ask Okidaho's most famous artist to make us a lovely piece of art, all about this sea. Entonces, ese es el storyboard que yo recibo, y ese storyboard, entonces voy y lo discuto con el director, y el director me dice, ok, estamos en este momento de la historia, y quiero que el personaje, que en este momento era el alcalde de la ciudad, haga, tenga este tipo de actitud, y tenga este tipo de cosas. Entonces, yo cojo toda esa información, y me voy a mi mesa, y comienzo a investigar. Entonces comienzo a investigar, y comienzo a planear mi shot, de la mejor manera. He aprendido que planear, es un concepto importantísimo, dentro de animar. Entre uno más planee, pues mejor le va dentro del programa de Maya. A veces, muchas veces, uno quiere sentarse a animar, y luego, como va, mira, 300 mil controles, 800 mil cosas que hacer, se vuelve un 8, y termina odiándolo. Entonces, esta es una parte clave, que es planear, planear, qué va a decir mi personaje, quién es mi personaje, qué está sintiendo mi personaje. Analizo el subtexto, que es básicamente, lo que está diciendo el personaje, nuestro lenguaje corporal, realmente cuando hablamos, 70% no es lo que estamos diciendo, 70% es nuestro tono de voz, 70% es nuestras expresiones. Entonces analizo, qué es realmente lo que está diciendo el personaje, de acuerdo al diálogo, y de ahí, entonces voy y grabo referencia. Listo, eso no lo van a ver nunca más, pero es básicamente lo que hago, y hago 800 mil tomas, realmente hago 10, 20 minutos de referencia, con muchísimas tomas, y lo hago para luego discutirlo con mi director de animación, y ver otra vez por cuál opción se quiere ir uno, lo peor que uno puede hacer es meterse al programa, no tener dirección, y ver a ver qué sale, porque se puede uno meter en el hoyo de Alicia, en el País de las Maravillas. Entonces, bueno, luego de tener mi referencia, y de escoger mi referencia, me voy… Ah, importante para la referencia, divertirse, porque a veces uno tiene tan planeadas las cosas, que quiere llegar a sobreactuar las cosas, entonces es muy importante ya tener el conocimiento, dejarlo por ahí, y llegar y actuarlo, porque ahí es donde los detalles que enamoran, dentro de la animación, es donde salen, uno realmente no puede pensar en ellos, es esa cosa de instinto que hay dentro del arte, y por eso es una forma de arte. Ok, y de ahí entonces me voy al rig, esto es un rig que es gratis, yo no pude conseguir el rig de la producción, pero básicamente así es como se ve mi personaje, estos rigs pueden tener de 600 a 2000 controles, y tengo que tocar cada uno de ellos, básicamente pueden ver los controles que están ahí, y en algún momento voy a empezar a tocarlos, entonces hago clic y comienzo a mover y a posar mi personaje, dependiendo de la pose en la que se esté, o la emoción que quiera hacer, entonces comienzo a posar mi personaje dependiendo de la referencia, y dependiendo, pensando siempre en la historia, y pensando siempre en quién es mi personaje, así es como muevo, entonces digamos acá por ejemplo hay controles en todas las cejas, tres controles por ceja, etcétera, e intento tocarlos cada uno para esculpir, digamos esa es mi forma de dibujar dentro de 3D, lo que yo quiero, lo hago sonreír, y pues lo pongo a hacer diferentes cosas, ya de acuerdo al shot. Seguimos, entonces de ahí hago mi pase de blocking, me voy a bajar porque necesito clickearlo frame por frame, ¿se puede? frame por frame, ¿puedes clickearlo frame por frame? No. No puedes clickearlo. ¿Se pongo acá? Estoy preparada, no se preocupen. Listo. Ok, entonces este es mi blocking, ese es mi rig, y como les dije estoy pensando en las poses principales, en las poses que cuentan la historia, entonces estas son mis poses que las habían visto en la referencia, las trato de digamos limpiar un poco y que tengan una intención, que cada pose cuente algo y que sea acorde a lo que es mi personaje. Y pues ahí hago, digamos, esto sería un sketch, ¿cierto? En un dibujo sería un sketch de realmente lo que quiero y lo que espero dentro de ese diálogo. Esto también va acompañado con el timing, pero pues hoy solamente tengo las poses, eso fue lo único que encontré, pero ya después de otra vez este bloqueo lo muestro al director y si ella o él están de acuerdo, entonces paso a lo que es Polish. Oh, one, two, one, two. This is, oh, good. People of Okido, as you know, I love art and I also love the sea. So I had a very clever idea if I do say so myself to ask Okido's most famous artist to make us a lovely piece of art all about this scene. Bueno, pues entonces esa es la animación final que hago. Es una animación, pues en este momento que era para una serie de televisión. Eso quiere decir que son... En ese momento estábamos animando diez segundos de animación al día. Por lo tanto, esto es súper, súper rough. No está finalizado y digamos en películas, por ejemplo, si yo presento esto en mi película, eso sería considerado un pase de blocking, no un pase final. Pero como la producción es diferente en películas que en televisión, para televisión como lo que les interesa más o en ese caso les interesaba era más producir contenido, pues entramos a bajarle un poco a la calidad y a sacar shots de la mejor manera. y bueno, ya quiero terminar pues digamos haciendo una reflexión y es construir comunidad. La verdad es que para mí mi motivación de ser animadora en algún momento se quedó corta. Todos somos diferentes. Yo creo que tengo una responsabilidad directa con el mundo, y de ayudar y de poder compartir mi experiencia con el mundo. Entonces, yo creo que todos somos diferentes, todos venimos de contextos diferentes, tenemos historias diferentes, obstáculos diferentes, sociales, psicológicos, físicos y realmente crecer no es nada fácil. pero hoy la animación y la tecnología nos unen. Créanme que es mucho más fácil digamos hacer gol con 11 que con 9 y la animación como ya vieron o en este caso para hacer películas o para hacer producciones grandes se necesita un montón de gente. Mucha gente no se da cuenta lo que el arte genera en las personas y el impacto que el arte genera en las personas y esa es una manera de cambiar el mundo ya por sí. Como les dije compartir conocimiento es una de las cosas más importantes que se puede hacer en este momento entender que si a uno le va bien a todos nos va bien y que para desarrollar industria digámoslo acá en Colombia se necesita toda la gente y recursos necesarios. Esa es la verdad. Es muy difícil hacerlo solo. Así que realmente todos juntos es la única manera de lograr construir industria acá. Como vimos en el pipeline pues es mucha gente muchas cosas y a veces el desafío se ve tan grande que asusta pero por eso me gustaría que para crear diferencias se dieran cuenta que para crear diferencias no hay que hacer un gesto gigante o no hay que tener un montón de dinero hay diferentes cosas que uno puede hacer para empezar a ser parte de esa comunidad dentro de Colombia y dentro de la industria de Colombia compartir conocimiento estar activamente involucrado con la comunidad y empujar y cuidar el éxito de los demás son cosas que uno puede hacer tan sencillas que van a ayudar a crecer la industria dentro de Colombia una película solo funciona si solo trabajos si todos trabajan juntos así que por eso porque estoy acá hoy yo estoy viviendo en Londres y vine por solamente dos días pero vine para realmente compartir con ustedes así que los invito a todos los que están hoy a acercarse yo voy a estar caminando por ahí a que se acercan y a que hablemos a que charlemos acerca de qué están haciendo a que me muestren lo que están haciendo a que me pregunten lo que me necesiten preguntar y a que hablemos de la industria para poder impulsar esto y poder llegar a tener algún día una industria de la animación en Colombia que explote y que le dé duro porque yo quiero ser parte de eso y espero que todos ustedes también quieran ser parte de eso así que pues nada muchísimas gracias por venir y espero que que realmente se acerquen y hablemos muchísimas gracias Juliana gracias por estar en Colombia 4.0 y en la ciudad de Barranquilla si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a Juliana tenemos todavía tiempo quien quiere de pronto tiene alguna inquietud alguna pregunta empecemos por acá buenas tardes mi nombre es Carlos Henao soy estudiante de ingeniería multimedia de segundo semestre en la CIMOM y la pregunta que te quiero hacer es como qué miedo tuviste ya sea estudiando o ahora mismo trabajando que te ha costado como se dice superar y cómo has hecho qué herramientas o qué mecanismos por así decirlo has utilizado para poder superarlo ok pues personalmente miedo hay todos los días o sea yo todavía llego a mi trabajo y me muero del susto porque quiero entregar trabajo que valga la pena y trabajo que tenga calidad eso es bueno por una parte porque me mantiene en mis pies me mantiene queriendo hacer el trabajo que quiero pero obviamente hay puntos en que el miedo se convierte tanto que lo para a uno herramientas para seguir lo que les digo la meditación hacer ejercicio cuidarse uno es importantísimo hay veces que he llegado y he estado completamente bloqueada dentro de lo que quiero hacer salir y caminar y hacer diferentes cosas que no estén relacionadas con la animación es súper importante ahí es donde entra el balance entra la meditación entra el salir entra el conocer el charlar encontrar motivación la motivación yo creo que ayuda a pegarle a ese miedo pero también es importante saber que es algo que siempre va a estar presente o por lo menos para mí y que uno puede superarlo saber que uno lo puede superar una vez lo puede superar dos veces tres veces cuatro veces y así ¿qué tanto tiempo te demora haciendo una animación de diez segundos? ok depende de eso de la producción ¿cierto? entonces para esa animación esa animación dura unos diez o doce segundos pero como les dije eso fue hecho en un día o dos días pues realmente rápido es la producción más rápida que yo he trabajado para pero se ve directamente con la calidad la calidad no es tan buena para películas ya entonces cambia la cosa para diez segundos de animación yo tengo un mes entonces ahí ya puedo realmente dedicarme a todos esos detalles y a todos esos controles la animación es algo que es completamente tedioso y es muy enfocado al detalle entonces por eso se sacan todas esas cosas buenas en donde ya el personaje se ve un poco más humanoide digámoslo así y obvio tienes que animar todos los objetos de la escena todos los objetos de la escena los animo sí en este caso sí animé todos los personajes pero hay que ser inteligente también trabajando y animé uno y copié la animación a otro y la desvío un poco porque simplemente no hay tiempo ahora en una película no en una película yo pienso en cada personaje que está pensando y que va a hacer por la noche en el momento en que llega a la casa para saber que voy a animar con él pero porque tengo el tiempo cuando no tengo el tiempo instinto y darle gracias buenas hola quería preguntarte por las herramientas de trabajo ya contaste que trabajas con Maya quería preguntarte si eso fue porque lo que estudiaste o si en verdad a nivel internacional ese es el estándar de la industria y como ves nosotros acá como somos indies trabajamos más que nada con Blender quería preguntarte como ves tú eso que nos recomiendas gracias definitivamente el estándar de la industria en este momento es Maya todos los estudios en los que yo he trabajado ha sido Maya y en la universidad me enseñaron Maya precisamente por eso porque solamente se utiliza Maya creo que Blender es un mejor software pero no es el estándar para eso al final el software no interesa interesa el resultado final en qué lo hiciste si lo hiciste con stop motion si lo hiciste con pixelation si lo hiciste no sé con recortes y potos eso no es realmente lo que importa lo que importa es el sentimiento que creas tú con tu producto final para que la gente responda pero dentro de la industria es Maya hay estudios de videojuegos que están empezando a trabajar con Blender pero yo todavía lo veo a Maya creciendo a lo que da pero si para ustedes es más cómodo trabajar en Blender trabajan en Blender lo importante es sacar un producto final que impacte y que genere sentimiento dentro de las personas creo yo hola gracias por compartir nuestra experiencia quería saber si estás trabajando en proyectos personales si para un animador de MPC le queda tiempo para trabajar en trabajos personales y si es así con quienes trabajas cómo es ese proceso como de hacer tus propias cosas yo intento yo intento tener mis proyectos personales pero la verdad soy una de las pocas cuando uno anima ocho horas diez horas al día a veces doce horas al día no llega a la casa y lo único que no quiere saber es de animación pero pues yo soy bien intensa con el tema entonces yo trato de llegar a la casa trato de animar en mis proyectos es difícil pero pero digamos yo ahora estoy concentrada en uno solo y es impulsar la industria en Colombia y eso es animación pero no es animar entonces me ayuda muchísimo y por eso estoy hoy acá y he hecho unos webinars dentro de Facebook y estoy trato de estar involucrada en la comunidad y la idea es empezar a enseñar todo lo que pueda de una manera gratuita para encontrar para impulsar esta vaina y que salgamos todos pues adelante pero sí animar y animar lo hice al principio pero lo puedo hacer por tres o cuatro meses y después tengo que parar paro unos seis meses y luego empiezo otra vez y también proyectos digamos grandes como short films son cosas que yo tengo planeadas pero el tiempo a veces no lo permite trabajando 60 65 horas a la semana es complicado Buenas tardes Hola Gracias por tu sabiduría y tu conocimiento mi pregunta es en el momento de graduarte de animación ¿qué decisiones tomaste? ¿cómo fue el proceso para llegar a trabajar en grandes empresas? como ese desafío ¿cómo llegaste a...? Con muchas lágrimas no, mentiras no, me gradué de la universidad y la verdad es que yo quería estar en Estados Unidos pero desafortunadamente por la visa pues no se pudo tuve muchas entrevistas con compañías que decían que no tenía experiencia y que por eso no me podían contratar aunque estaban interesadas en mi trabajo así que decidí pues aplicar a Europa he aprendido rápidamente que si uno quiere ser animador y trabajar en esas grandes industrias uno no puede ser muy muy piqui digamos con lo que uno quiere sino uno va a donde lo llamen ¿cómo he llegado hasta allá? animando animando y animando primero fue una serie de televisión que no me gustaba tanto luego fue otra serie de televisión que no me gustaba tanto luego fue una serie de televisión que me gustaba un poco más y de repente películas trabajo duro es lo que yo creo simplemente no paré no he parado no he parado y todavía quiero seguir adelante y seguir a otros estudios y no parar ese es digamos mi viaje Juliana muchísimas gracias por tu excelente intervención muchas gracias a todos ya ella misma lo dijo si a alguno se le quiere acercar preguntarle hablarle de su proyecto lo puede hacer muchas gracias al auditorio aquí terminamos nuestra primera jornada del track de animación los esperamos a las 2 de la tarde en punto va a estar comenzando nuestro speaker Alan Ituriel director de AI Animation así que los esperamos a las 2 en punto aquí en nuestro track de animación de Colombia 4.0 oye para droga a las 2 de la tarde un doctor 2 de la tarde 3 de la tarde Gracias.